Estamos en Encalá con Primavera y ya muy pronto vamos a salir en San Miguel también. ¿Exitoso y fabuloso? Sí, feliz, poco a poco, hay que meterle, hay que trabajar, hay que recuperar todo lo robado. Así que bueno, ándale para adelante. ¿Y cómo van las investigaciones de ese caso? No tengo ningún resultado aún, la verdad, no tengo ningún resultado. He estado en realidad más metida en buscar dónde mudarme, hacer ese tipo de cosas. Y nada, esta semana me imagino que me voy a contactar nuevamente con la persona que es la encargada de mi caso y ver en qué han podido avanzar. Ya pasaron las semanas, pero aún el susto no se va. Dilsa Lozano sabe que las investigaciones sobre el robo en su casa van a demorar y ojalá se pueda dar con los responsables. Y justamente hablando de este hurto... Olinda Cazañeda, que dicen que qué extraño que te han robado días antes de tu inauguración y como que insinúa otras cosas. No, yo no hablo de ella. Ella sabe muy bien cómo mueven las cosas, ella sabe muy bien cómo marquetearse, le pasan cosas inesperadas y a los dos días da conferencia, inaugura peluquería. Entonces da mucho que desear, ¿no? No, yo no hablo de ella. Pero digamos que se está metiendo con algo, un hecho que ha sido lamentable. Yo creo que no, pues no, que fue simplemente una estrategia de marketing. Bueno, en todo caso ustedes como periodistas, reporteros, tienen la posibilidad de ir, acercarse a la comisaría, pedir todo el parte policial y ver todos los detalles. Eso es por si ustedes como periodistas o como reporteros dudan del tema, pueden ir, acercarse a la comisaría y a las demás personas no tengo nada que responderles. De otro lado, la Tili tiene el corazón contento. Y como se hace un corazón, hemos visto que desde la inauguración hasta el día de hoy, ya te mueres por Jackson Mora. Pero yo no sé cómo les dije, yo no sé si estábado mañana a la friega y se termina, se terminó, pero la pasé bien. Pero yo no sé cómo les dije, yo no sé si estábado mañana a la friega y se termina, se terminó, pero la pasé bien. O sea, me muero por él es, no sé, es un decir, no es que me voy a agarrar y me corta la vena. Pero sí, estoy contenta, estoy tranquila, estoy de hecho experimentando un sentimiento que no lo vivía hace mucho tiempo. Yo tengo ya casi dos años separada, pero tomándome las cosas con calma. Él todavía no conoce a mis hijos, no hemos tenido una relación, digamos, que él conozca a mis hijos o yo a sus hijos. Nos estamos tomando las cosas con calma. ¿Por qué se está portando bien el muchacho, no? Está dando la talla, al parecer. Bueno, hasta el momento sí, ¿no? Igual siempre los primeros meses de relación son los más bonitos. Así que vamos a ver, hay personas que me dicen, pero que eres pesimista, no soy pesimista, yo soy realista. Yo creo que mientras las cosas funcionen y vayan bien, todo chévere, ¿no? Se disfrutará, se gozará, se vivirá, se disfrutará el momento. Y ya, yo voy así con calma. Lento, pero seguro, dice Tilsa. ¿Y Miguel, no te ha dicho algo? No, Miguel y yo tenemos una linda relación de padres y en realidad, bueno, nosotros tenemos ya mucho tiempo separados y cada uno hace con su vida personal lo que quiera. Él puede hacer de su vida personal lo que él quiera y yo con lo mío. Lo que sí sabemos los dos es que hay que ver por el bienestar de nuestros hijos y tener el respeto de, obviamente, no presentar a nuestras parejas hasta que sea una relación ya estable y segura, pues, ¿no? ¿Qué es lo que se está portando? Gracias.